Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias. Es un placer que nos escuchéis. Yo soy Chevy y estoy acompañado de Harold. Buenas noches, Harold. ¿Cómo estás? Buenas noches, Chevy. Pues aquí, aún con calor, aún con ventilador, pero bueno, aprieta un poco menos, yo creo. Se está acabando el verano en este hemisferio norte, así que ya... Llegarán mejores tiempos. Llegarán tiempos un poco más fresquitos pronto. Pronto. Estamos aquí para hablar de un par de cosillas. Empezaremos con el tráiler de Ojo de Halcón, de Hawkeye, que salió hace unos días. Y luego comentaremos los dos últimos episodios de What If, de qué pasaría si, que son el de los zombies. Y el último que han estrenado hace poco, de qué pasaría si Killmonger, el malo de Black Panther, rescatar a Tony Stark. Y que si no habéis visto estas cosas, vamos a tratarlas con spoilers. Y os recomiendo que vengáis a escuchar el podcast o a verlo después de haberlo visto. Y si os da igual, pues os podéis quedar tranquilamente. Claro, ¿quién soy yo para decir lo contrario? No les cortes las alas, Chevy. Exacto. Harold, tú no has hablado demasiado todavía sobre el tema de What If, no has tenido oportunidad. Los oyentes sabrán que a mí esta serie me está pareciendo bastante floja. Así que quiero dar la oportunidad de hablar un poco a Harold sobre la serie en general. Un poco cuál es de momento tu episodio favorito y cuál es el que menos te ha gustado. Pues, a ver, lo que es la serie en sí misma, el concepto yo lo compro. Me sigue gustando lo mismo que antes de que empezase. Y luego la serie, pues, depende un poco de la premisa y de cómo la ejecuten. Resumiendo rápido, el primero fue mi favorito hasta el de esta semana. Creo que estoy en la minoría ahí, pero creo que es un capítulo como muy completo. Además, creo que es un capítulo que es un What If muy completo, la verdad. El segundo, tengo que admitir que no lo he acabado. Me lo puse el día de estreno, pero el momento en el que Thanos dice que con un discursito frenó con todas sus ansias, dije, nope, y lo quité. Ese que es injusto, lo acabaré de ver eventualmente. El tercero, que era el de si asesinasen a los Vengadores, me gustó, pero sin más. Tampoco me explotó la cabeza. Y ya el siguiente sería Marvel Zombies, si no voy mal, ¿no? Marvel Zombies, el de Doctor Strange, va antes. Ah, el de Doctor Strange. Ese me gustó la acción. Me gustó la acción y en principio la premisa me estaba gustando, pero no me gustó ese Doctor Strange oscuro que se sacaron un poco de la manga. No sé si es que yo me perdí algo, pero me pareció un poco random, la verdad. Y eso fue lo que me perdió. Eso sí, fue el último tercio de ese capítulo. Sí que dije, hostia, me está gustando mucho esta pelea animada. Y además, justo esa semana luego fuimos a ver Shang-Chi y fue como una semana de acción muy bien parida para Marvel, yo creo. Y luego ya vendría Marvel Zombies, que lo hablaremos un poco en más detenimiento. Pero vamos, compro el concepto, las premisas que me están planteando, algunas bien, otras mal, la verdad. A ver, yo te compro la idea. Sí que es verdad que creo que está sobre una línea que no convence ni a unos ni a otros porque es demasiado diferente. Cada línea temporal que estudia pone un cambio, ¿no? Dice, ¿qué pasaría? Sí, pero noto que hay demasiados cambios en esa línea temporal comparado con lo que ocurre en el UCM. Hay demasiados cambios ya desde el principio, ¿vale? Pero a la vez está tan atado al UCM y a solo lo que hay en estas tres fases que creo que le quita libertad a introducir personajes nuevos, a meter tramas que no hemos visto. Creo que está todavía demasiado atado, pero a la vez va demasiado a su bola. Y es un concepto que no entiendo. Porque si fuera su bola, una vez ya ha empezado la diferencia, pues todavía podría entenderlo, ¿no? En plan, que por culpa de este suceso, pues cambia todo esto. Pero cuando es, no, por culpa de este suceso y aparte todo esto que está alrededor también cambia, eso es lo que no me acaba de convencer. También te digo que yo preferiría, hubiese preferido, tal vez, una serie sobre un personaje ya sea ya establecido dentro del UCM o tal vez por establecer, ¿vale? Yo qué sé, imagínate que introducen un superhéroe o un supervillano que vamos a ver en X película o lo vamos a ver en X serie y tal vez darle una serie animada que tienes un presupuesto prácticamente ilimitado para volverte loco, ¿sabes? Imagínate que hubiesen hecho la precuela en el Multiverso de la Locura, pero aquí haces una miniserie de dibujos. Pues al igual eso me hubiese gustado más. Pero bueno, la serie en sí no es que no me guste, me está pareciendo de lo más flojo que ha hecho Marvel Studios. Yo creo que Marvel Studios es capaz de mucho más. Y no solo Marvel Studios, Marvel, la animación en general, durante décadas creo que ha hecho productos que, si bien esto técnicamente es muy bonito y muy chulo porque tiene mucho dinero, lo que es guión, historia e incluso me atrevería a decir algunas interpretaciones, creo que lo he visto mejor en otros proyectos. Te compro lo del randomness, pero eso te lo compro un poco como por capítulos. El segundo, por ejemplo, me estaba pareciendo un poco lo que dices tú, que es como muchos cambios, porque sí, pero por ejemplo, sí que creo que el primero, todos los cambios van más o menos un poco de la mano del primero, que es como un efecto mariposa. Y creo que en el de esta semana también va un poco así, pero es verdad que sí que hay otros capítulos, pues el Marvel Zombies le pasa también, que sí que es todo muy random, ¿no? O incluso el de qué pasaría si matasen a los Vengadores. Pero creo que el primero y este quinto sí que es más un efecto mariposa, que el primer cambio sí suscita al resto, que no completo caos. Pero es verdad que ocurren muchos capítulos, lo que dices tú. Sí, a ver, yo pondría esta serie al lado del nivel de Falcon en el Sol de Invierno, en plan que me gusta, la disfruto, pero en ningún momento estoy emocionado, incluso por debajo de Falcon. Yo la pongo al lado de El Mundo Oscuro, de El Increíble Hulk, series entretenidas, pero te digo, no he tenido ganas de reverme ni un solo capítulo, cosa muy rara a mí que me lo reveo todo, o sea, porque me encanta, incluso por poder hablar de ello con más propiedad, ¿no? Y esta serie, sin embargo, me está costando bastante, y eso que no lo esperaba. Pero bueno, va a haber una segunda temporada. Yo espero que aprendan de los errores cometidos y todo lo que ha funcionado bien lo exploten. También es una serie que cada capítulo es como un equipo diferente, un director, un guionista diferente, o sea, es muy a lo que sea. Sí que me gustaría... Le estamos achacando un mal propio de lo que es, que es una serie antológica al final. Con todas las antologías siempre te va a ocurrir esto, que algunos capítulos sean mejores y otros peores. Sí, bueno, es como... Sibarita, me he vuelto Sibarita por culpa de Marvel Studios, imagino. Lo siento. Y también algo que me gustaría de la próxima temporada es que les dé más libertad, que les dé más libertad para hacer lo que les dé la gana. Sí, es verdad que están siendo conservadores. Entonces... Toma como punto de partida, si quieres, el UCM, muy bien. Pero si quieres meter lo que quieras, mutantes, otros villanos que no han salido. O sea, vuélvete loco, tío, vuélvete loco. Quién sabe, igual sale un héroe o un villano nuevo en un capítulo de War If y explota y acaba saliendo en otro proyecto, gracias a eso. Ya sé que siempre tiro de DC, que son los cómics que sigo yo, pero márcate un Superman hijo rojo en el UCM, ¿sabes? Algo que digas, hostia, esto sí que es una premisa marciana, marciana, ¿sabes? Sí, yo creo que estaría chulo esto. Pero bueno, hablando de... Antes de hablar de War If, que no sé por qué me he puesto a hablar de War If antes, pero bueno, quería quitarme primero... A mí también me ha sorprendido, ¿eh? Sí, sí, perdona, perdona. Es que estamos grabando tarde, pero bueno, en fin, se hace lo que se puede. Ojo de halcón, el tráiler, no sé si lo has visto, lo has visto varias veces, me lo has dicho. Sí, 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 sí. Una serie que probablemente nadie dé un duro por ella. Imagino que después del tráiler habrá un poco más de optimismo. Yo sé, yo no me he leído el cómic, pero Mate siempre dice que el cómic en el que está basado esta serie, con estos dos personajes, con Clint Barton como el ojo de halcón tradicional y Kate Bishop como la nueva ojo de halcón, que el cómic es muy divertido, muy chulo. Y yo creo que si Mate me lo dice, es que tiene razón, ¿no? Entonces, no me lo he leído todavía porque digo, bueno, me lo leeré antes de que salga la serie, o tal vez quiero disfrutar de la serie sin saber qué va a pasar. Ya veremos. Pero en general, a mí el tráiler me ha transmitido muy buen rollo. Creo que lo del tema de Navidad está muy bien pensado. No teníamos algo del UCM tan navideño desde Iron Man 3, que Shane Black siempre todas sus pelis las hace en Navidad. Pues este proyecto parece que está ambientado en gran parte en Navidad porque se estrena a final de noviembre, así que tenemos prácticamente toda la serie. Sí, ¿no? Pues que tenemos claro. Ahí ya está todo el mundo con decoración de Navidad, con las tiendas a reventar de regalos, lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que es una… En Estados Unidos, el 1 de noviembre, o sea, después de Halloween, de que vacían los estantes de Halloween, ponen los de decoración navideña, ya te digo. Sí, ¿cómo se llama Acción de Gracias? ¿No es la mitad de noviembre eso o qué? Sí, pero bueno… Pero no hay decoración, ¿no? No hay. O nada muy especial o que esté reñido en una sección de Navidad. Pero bueno, acaba Halloween y empieza Navidad, ¿no? Pues perfecto. Pues me ha transmitido el tráiler muy buen rollo. Me encanta lo poco que vemos del perrito, pero sé que el perrito se ve que es bastante importante en el cómic, en plan su papel emocional, ¿no? Me ha caído bien lo poco que me veo de Kate Bishop. Lo que no me queda claro es por qué sale… Ya estábamos especulando un poco, pero sale la familia cenando y dice… Hacía tiempo que no estábamos juntos. Y no veo a la linda carderina, a la mujer de Ojo de Halcón. No sé si es que… No creo que se haya enfadado, ¿no? Porque esto en teoría ocurre meses después de Endgame. No sé, no sé qué habrá pasado. Puede ser. Igual tiene algún tipo de estrés postraumático, la esposa y está a tiempo. No lo sabemos. Al igual es una tontería, pero quién sabe. Yo me he fijado, me he fijado. Me ha parecido curioso. La acción parece que está currada, ¿no? La persecución extra, varias flechas, lo típico. Parece que Kate Bishop toma el manto de Ronin al principio de la serie, como para hacer de justiciera. Veremos a ver qué papel tiene eso. Pero yo espero que este sea la oportunidad para el pobre Jeremy Renner de tener, por fin, su esplendor, como Dios manda, como personaje del UCM divertido, como es en el cómic. ¿Qué te ha parecido a ti el tráiler en general? Pues hay una frase de un tipo que sigue en internet que dice si el trabajo de un tráiler es hacer que yo, que incrementen mis ganas de ver ese producto, este tráiler lo ha conseguido. Porque sin ser yo del bando de los haters de Ojo de Alcón, y mucho menos al revés, me parece un buen personaje, un personajazo. Así que es verdad que la serie en sí misma me daba un poco igual. Probablemente fue ese del proyecto televisivo de Marvel que menos me importaba. ¿Y han bastado que puede durar el tráiler dos minutitos? Han bastado para convencerme. Es verdad que yo soy de esos que es muy fan de decir Hungla de Cristal es una película navideña y que me gusta ver películas bestias en Navidad, esta, Gremlins y este tipo de películas. Y como que soy muy fan de que ocurran cosas raras en Navidad. Y el tráiler me lo ha vendido. Me gusta la premisa esta de que al principio vaya de Ronin y que él pues sienta... Bueno, o yo entiendo que él siente algún tipo de deber moral. No sé si realmente habrá alguien que le diga que vaya por ella, pero que él se percibe por el tráiler que tiene algún tipo de deber moral para ir a buscarla o a protegerla. Porque es lo que le dice también en el tráiler, ¿no? Que hay gente que anda buscando ese traje. Claro. Y tengo ganas de ver cómo interactúan, tengo muchas ganas... Me da la impresión de que los momentos en los que llame a casa van a ser muy divertidos por alguna razón y tengo ganas de ver cómo interactúan por ahí. El momento que captura al aire el cote del molotov y se lo devuelve, eso es muy crema, ¿eh? Es lo mejor. Parece un boomerang de Instagram casi, ¿eh? Sí. Y es eso, es lo que dices tú. Yo creo que al final para que un personaje heroico funcione en las escenas de acción hay que ponerle amenazas acordes a su nivel de poder, digamos. Porque si no, uno desconecta. Una de las cosas que me pasó un poco con Black Widow fue que yo consideraba que a ratos le venía un poco grande. En cambio, tener a este tío contra cuatro terroristas, cuatro yakuzas, cuatro tal, te lo compró cualquier día y seguramente sea súper divertido de ver. Sí. También es que Viuda Negra no deja de ser una súper espía, pero es una humana. Aunque en su película a veces parezca sobrehumana un poco como Dom, ¿no? De Fast and the Furious. Ya lo hablamos en la review. Pero, ojo de halcón, la puntería que tiene, eso es sobrehumano, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? No es ni medio normal, la verdad. Tengo ganas de ver cómo me explican lo de la chica, lo de Kate Bishop, porque el mismo problema que tuve con agua final lo puedo tener con esta serie. Yo necesito que alguien me justifique que alguien tenga puntería y destreza, ¿no? Quiero ver cómo me lo explican. Quiero ver un training montage o algo, ¿sabes? Algo guay. Algo que me venda la idea. O sea, en teoría ella ya sabe tirar bien con arco, ¿no? O sea, me imagino que Ojo de halcón le ayudará un poquito más a perfeccionarlo, pero por lo que da a entender el tráiler, ella ya es buena con el arco. Sí, pero me imagino que explicarán por qué, ¿sabes? Entiendo que en el cómic igual lo explican, no lo sé. Yo es que tampoco me lo le digo. Se le dará bien, ya está, no sé. Habrá hecho tiro con arco varios años en su vida. Me basta, me basta. Dani se lo está leyendo ahora el cómic y también me dice que le está gustando bastante. Lo tengo pendiente. Bueno, pues vamos ya con los episodios de What If. Vamos a hablar primero de Marvel Zombies. Empezaré yo, que seguramente sea el más crítico, como siempre últimamente en esta serie. Me toca a mí ser crítico ahora, después de tantos años alabando Marvel Studios. No soy muy fan de este capítulo de los zombies. Y mira que yo, yo no tengo muchos cómics, pero varios son de zombies, de Marvel Zombies. La gracia de esos cómics, no sé si te acuerdas, pero era que los zombies eran los superhéroes y los villanos, pero la historia estaba contada desde el punto de vista de los héroes zombificados. Que seguían siendo conscientes de que eran superhéroes, lo que tenían mucha hambre, y solo les importaba eso, les importaba alimentarse, era lo principal. Y eso era superdivertido. O sea, a tal punto que llega Galactus para enfrentarse a ellos y lo que hacen todos es vamos a comérnoslo. O sea, recuerdo que era superdivertido. Sin embargo, en este capítulo está presentado de una forma de pelea de terror, muy diferente a lo que eran los cómics. Y está todo desde el punto de vista de los héroes que están sobreviviendo, que están todavía quedando en pie luchando. Sin embargo, hay como un problema que persiste todo el capítulo, que es que hay demasiado humor, pero a niveles muy superiores a los de Era Dultrón, que ya cansaba del humor. O sea, hay una de chistes, una de coñas, y a ver, es que ya sé que son dibujos, y que es ficción, pero si me quieres vender de verdad que esta gente está en peligro o que esta gente son superhéroes, es que no parece que les importe una mierda lo que está pasando. Empezando por Spiderman, que soy el primero que llevo quejándome años que en las pelis nunca es divertido, pero aquí parece que me hayan dicho que creas un Spiderman chistoso y divertido que da igual todo. Te lo vamos a poner aquí. Te han dado todo el que no te han dado hasta ahora. En el peor sitio posible. Es en plan, no, pero aquí no, hombre. ¿Cómo va a ponerse Spiderman a ponerse a hacer un anuncio de los zombies? No sé, es que es como demasiado... Parece más Deadpool Spiderman en este capítulo que no Spiderman. De lo mucho que se parte de los demás. Y ya la cabeza de Scott Lang, aunque algunos chistes son divertidos, la cabeza de Scott Lang ya es lo más. O sea, ya se nos va de las manos completamente. Hay algunas acciones de acción chulas. La trama en sí me parece que está entretenida. Pero en general, lo que te digo, para mí estos dos puntos, humor excesivo de todos, de todos los frentes. Y el hecho de que hayan cogido la parte mala de cómo adaptar el Marvel Zombies, que es desde el punto de vista de los héroes supervivientes, que es lo más random que hay. Y aparte que los héroes una vez zombificados son monstruos y ya está. O sea, no piensan, no luchan, no piensan estrategias, no comentan. Así como sí ocurría con los héroes. No sé, me ha parecido una... Perder la oportunidad de hacer un episodio divertido. Y lo que han hecho ha sido hacerlo de terror y forzar los chistes. No sé cómo lo has visto tú. Bueno, para mí... Yo la verdad es que iba a la mitad del capítulo y estaba a punto de quitarlo, por lo que dices tú, sobre todo por Spiderman. Y ya sé, como bien has dicho tú, que él se supone que es su manera de afrontar todos estos traumas y tal y cual. Pero, tío, es que... Está en plan TikToker total, ¿sabes? Sí, sí, parece Deadpool. No, porque Deadpool es gracioso y hace comentarios meta y tal. Este es como que te hace las presentaciones de Suicide Squad. No sé si te has dado cuenta, pero de la primera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que es terrible. Pero bueno, también quería darle la oportunidad al capítulo porque no me gustó ni cómo empezaba, ¿no? Porque es como que llega Hulk y está todo hecho. Y luego pensé, hostia, es injusto porque esto te pasa en muchas películas de The Zombies, Harold, y no te preocupa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como esto era un producto Marvel, pensaba... Me interesaba ver cómo se llegaba a ese punto, que luego sí que te lo explican, es verdad. Pero luego es verdad que a medida que avanzaba el capítulo sí que me iba gustando más. Yo creo que el personaje de la avispa me gusta cómo funciona, visión... Es verdad que Scott Lang vuelve a pegar un pequeño bajón el capítulo porque vuelve a ver... El problema no es que sea humor excesivo, el problema es que... Es humor malo también. Es que es malo, es que no me hizo gracia, ¿sabes? Porque si fuese excesivo diría, bueno, lo entiendo, habrá un sector del público que sí le gustará y si busque esto. Pero es que simplemente me parecían chistes que no funcionaban. Jerry Seinfeld, el portador de Seinfeld, siempre decía que no hay chiste prohibido, pero cuanto más polémico, arriesgado, de mal gusto sea el chiste, más divertido, más bueno tiene que ser. Si no, caes. Caes. Y creo que este capítulo tiene muchos chistes malos directamente. Malos y de mal gusto y mal puestos en lo que es la trama. Y es que me recordaba al episodio 2 de What If al... ¿Cómo se llama? Al Jimon Honsou, que lleva el Korath ese. Sí. Korath que es como superfan de Star-Lord y es como una parte cómica del episodio y es lo que yo hubiese quitado de ese episodio. O no sé, o el Colson superfan excesivo del otro episodio que había momentos divertidos pero llegó un momento que es en plan ya, ya está. Lo pillamos. Yo he aprendido... Lo que pasa es que me parece un pensamiento un poco de polla vieja pero al final cuando me salen estos chistes pienso, bueno, es que al ser animación estará pensado para niños, ¿no? Y sé que es un poco tal querer achacar lo que está hecho para niños y no que simplemente está mal escrito y ya está. Pero, no sé, es verdad, es que no me funciona. Aparte, es que ni siquiera es porque me funcionará o no me funcionará pero el humor Marvel tiene un timing, tiene una manera de ser y no son chistes de MCU lo que sueltan en la serie realmente. Muchas veces copian chistes del MCU y los vuelven a poner aquí rápido y mal. Es como que han hecho, no sé quién ha hecho esta serie pero hay veces que los guionistas parece que estén como forzados a coger palabras, frases, tramas del MCU y forzarlas en sus episodios pero demasiado exagerado, no sé. Mira, como humor me funciona mejor Modoc, por ejemplo, como serie de humor si es lo que estoy buscando, ¿sabes? Que no lo que veo aquí. Pero bueno, sí, resumiendo, no estaba aguantando el capítulo, al final me remonta un poco y lo que hace es que se me quede en un 5, un 6, sobre 10, pero sobre todo por la parte final porque al principio me parece terrible y podría haber llegado igual al 7 si no fuese porque Paul Rudd también lastra ahí, pero sí que me gusta lo que hacen con Visión, por ejemplo. Y creo que es el capítulo al que mejor le sienta el final abierto porque funciona en un doble sentido, no funciona en el sentido en el que funcionan estas historias de que es un what if que no sé si los cómics funcionaba así pero sí que la serie tenía unos finales abiertos como que habría otro número y seguiría la historia y también funciona como final de película de zombies que suelen tener un final abierto las buenas. Claro, y hay una cosa que no, o sea, no quiero entrar en temas de que esto ocurre una semana antes o después o lo que sea, pero no entiendo cuál es el plan de los Vengadores cuando aterrizan el Quinjet en mitad del puente con miles de zombies alrededor. No sé cuál es la estrategia ahí. O sea, aparte de para que veamos que son idiotas y les muerden a todos, o sea, me parece como el plan de acción más estúpido que he visto de los Vengadores. en un primer borrador pues igual había dos frases que eran aquí se mueren estos y a la hora de escribirle en detenimiento no le han querido dedicar el tiempo adecuado, no lo sé. Sí, sí, pero yo lo hubiese hecho, hubiese puesto una animación un poco más en plan como cuando el emperador da la orden 66 en La venganza de los Sith, o sea, ves a los Jedi luchando por separado y van cayendo, ponme esto, pero no lo pongas a los seis aterrizando en mitad de los zombies porque es que ¿qué iba a pasar si no? ¿Cuál es el plan? ¿Matar a todos los zombies? Si hay millones, no sé, es muy raro, ya esas cositas, cuando ya no te gusta un capítulo o le tienes un poco de manía intentas sacarle tonterías, pero bueno, en general, tampoco digo que el capítulo sea malísimo, me parece un capítulo de eso, de cinco, de cinco y medio. Como dices, esto es una oportunidad desperdiciada realmente. O sea, hay momentos de acción muy chulos, la animación sigue estando, a mí me gusta, creo que el primer capítulo es el que, y el de Autor Strange son los que mejor animación han tenido y más original, pero en general la animación sí que me gusta, el estilo, que es así como un CGI mezclado con animación tradicional, una fusión extraña, no sé cómo lo hacen. Fondos como en acuarela. Sí, a mí me gusta mucho la paleta de colores, es que me falla el guión, los guionistas de esta serie, no sé. En fin. Y luego tenemos el de esta semana que ha sido, ¿qué pasaría si Killmonger salvara a Tony Stark? Yo pensaba que iba a ir más de Tony Stark, pero resulta que no, que básicamente es, este es el que más me ha gustado junto a los dos primeros. No es que me haya encantado, pero sí que me ha parecido entretenido, chulo, y este al igual sí que lo vería otra vez. Sí, me apetece verlo otra vez más adelante. Curioso básicamente es que Killmonger decide ejecutar su plan ocho años antes, es el tema, ocho o nueve años antes, pero básicamente la misma película, solo que en este caso le sale bien al parecer. Pero no me esperaba estos giros de guión en el propio capítulo, ya decía yo, va a ser bueno Killmonger, es que no lo sé, no lo creo, pero puede ser, yo que sé, esto es un what if, pero no, esto básicamente es what if, ¿qué pasaría si Black Panther hubiese ocurrido en lugar de Iron Man? Es que el tema es que yo creo que este capítulo es el what if en el que los personajes, a pesar del giro del what if, más funcionan como sus personajes del MCU, ¿sabes? Y creo que por eso también nos ha gustado porque de repente sí que son los personajes un poco que conocemos porque como decíamos en el de zombies, ese no es el Spiderman que más vendió en las dos pelis que ha tenido y en los cruces que ha tenido con los Vengadores, por ejemplo, ¿no? En cambio sí que este es el Killmonger calculador que usa a la gente, que más vendió en Black Panther, este sí que es el Iron Man que me vendes al principio de la primera Iron Man y que no tiene el mismo arco de redención, obviamente, porque no se le permite tenerlo. Ya te digo, sí que creo que funciona por eso porque el evento es diferente a lo que ocurre en el MCU pero los personajes funcionan como funcionarían en ese estado y lo que me flipa más es que estaba viendo el final y pensaba y que estos rinocerontes de una manera extraña me parezca que están mejor hechos que los de la película. Hombre, están mejor usados porque contra un ejército de robots siempre son más útiles que verlos destrozar humanos. Pero incluso los robots porque yo entiendo que eso básicamente es un guiño a los drones de Whiplash, ¿no? Porque se le parecen mucho en diseño. Sí, sí, de hecho sí. Bueno, estos son más japoneses, no más, como dice en el capítulo, Gundam style. porque a él le gusta el anime, pero ahí podría haber una subtrama no explotada de que incluso antes de ejecutar todo este plan pues ha estado hablando con el Whiplash o currando para Justin Hammer o lo que sea. Sí, sí, sí. Me ha gustado que Siri aún es pequeñita pero sigue siendo inteligente. A Tachara la he visto muy, no la he visto tan joven como esperaba, ¿no? O sea, no sé cuántos años se supone que tiene. Es que Chadwick Boseman tenía ya 40 años cuando hizo The Black Panther, aunque parezca mentira. Se mantenía joven. No, desde luego. Pues sí, Idris Elba está sonando siempre para ser James Bond y tiene como 50. Hay gente que se conserva muy bien. Sí. Y, o sea, seguramente el personaje que más me ha chirriado creo que ha sido Tony Stark. Es el que me ha parecido como una caricatura de sí mismo. pero es que se vuelve como muy fan de Killmonger. Se vuelve como un fanboy. Bueno, porque le dice que sí a todo también, ¿sabes? Aparte, construye el robot antes de darse cuenta de cómo vas a dar energía a eso. primero piensa cómo vas a darle energía, ¿no? Digo yo. Sí, sí, sí. No sé. Hombre, y... Dime, dime. Sí. No, y que de repente decidir no hacer el generador ARC por ir a por Vibranium es un poco... Podrías ni haber mencionado ARC, no pasa nada, se le ocurre cuando está enjaulado, tampoco... O sea, se le ocurre usar eso como fuente de energía cuando está enjaulado. Sí, yo pensaba que iban a... Se le iba a inventar ahí mismo, ¿eh? Menos mal que han hecho lo del Vibranium, al menos. Casualmente estaba el... ¿Cómo se llama? El Ulises Klaw en el mismo sitio en el que está en el adultrón. Se ve que lleva 10 años en los barcos esos, sin problema. Con una base de operaciones, oye. Sí, sí, sí. Pero en inglés ha estado bien porque en este capítulo creo que han repetido el papel todo el mundo, salvo Robert Downey Jr. El que ha hecho de Tony Stark no ha parecido mal, pero no sé. A ver. No, que va, ni mucho menos. Yo había momentos que me he llegado a plantear, oye, a ver si de repente, pero luego pensaba, no, no, porque se le acabó el contrato e incluso para voces debe costar una pasta este señor. Sí, está muy bien, está muy bien en su casita de, en su granja, tiene una granja de animales de Playmobil. Bueno, pues, ¿quieres comentar algo más del episodio que te haya gustado o no te haya gustado? Creo que el final, el final está chula, ¿no? Un poco flipada, evidentemente, porque son dibujos. es que es eso. A ver, es un poco flipada, pero es que me funciona mucho mejor que el final de Black Panther, o sea, sí. Lo digo en serio y no sé, que me ha gustado mucho cómo se ha ido desarrollando el plan de Killmonger, ¿no? Que hay cosas que en un principio parecen random, a medida que pasan cosas, te van explicando que no, que de repente esto era un plan bastante elaborado por parte de él y creo que es un capítulo que llega en buen momento porque ya te digo, yo estaba, a ver, no es que ahora esté bollante, ¿no? No es como este, oh, que sea el miércoles que viene, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que me apetece más ver el capítulo de la semana que viene, ahora que he visto este que sí que me ha gustado. Quédate, cuanto más lo pienso, creo que es el que más me ha gustado de toda la serie. El primero también tiene un poco el elemento sorpresa y que llega un buen momento por eso, porque de repente igual me apetece más ver el de la semana que viene que no las ganas que tenía de ver el de esta semana. Pues sí, la verdad que sí, solo quedan tres más, veremos si hay algún tipo de crossover entre ellos, puede ser, porque como hay varios que han quedado como abiertos, no lo descartemos, pero en general, no sé, la serie de animación está bien, está entretenida, pero no sé, me gustaría ver a Marvel Studios haciendo, ya no digo dentro del UCM, que estén obligados a que esté dentro del UCM, pero si me pones a una serie de Spiderman escrita por Marvel Studios o una serie de Los Vengadores, aunque sea de otro universo, pero que les dejen hacer lo que quieran, que sea como otra línea temporal y volveros locos, chicos, si queréis. Y luego, si algún día es mola, pues que hagan un crossover o algo. Yo lo que creo es que si quieren seguir haciendo cosas animadas, yo estoy all in, pero tienen que encontrar un poco su Dave Filoni. ¿Sabes? Alguien que se tome esto un poco en serio como un proyecto personal o algo y decide hacer las cosas mejor, porque creo que al final What If está desaprovechada, está muy desaprovechada. Incluso yo, que soy un positivista, porque, oye, me están gustando más o menos los capítulos, me doy cuenta. O sea, es obvio que la idea da para más. Dáselo a alguien que tenga el conocimiento y la libertad de hacer algo interesante, joder. Pues sí. Bueno, pues ahora yéndonos brevemente, bueno, brevemente, ya veremos lo que da para esto, pero si quieres, aprovechamos, Harold, y comentamos un par de noticias que he visto de Marvel. Hace unos días Marvel ya ha puesto las banderitas de varias fechas en 2024 que hasta ahora no estaban puestas. Esto es algo habitual, ha pasado desde hace 10 años, no es algo inaudito, ni se sabe todavía qué títulos, qué películas van ahí. Pero es algo interesante saber que Marvel sigue comprometido a hacer películas en el cine más allá de las que tiene ahora en proceso. Aparte, se ve que ya ha habido un screening, un pase para fans en Londres de Venom, de Venom habrá matanza y las reacciones son bastante buenas. Acabe de decir que cuando van fans a ver una peli suelen salir todos bastante emocionados, pero dicen que es bastante divertida y que va bastante a saco la película. Así que, ojo con Venom habrá matanza. Imagino que será fácil centrarse un poco más y hacer una película divertida y no como la primera que no tenía muy claro qué quería ser, aunque a mí me gustó la película. Pero no sé, yo con Venom habrá matanza voy con expectativas bastante bajas, o sea, me da bastante igual, pero escuchar estas primeras reacciones positivas pues me alegra un poco y me da un poquito de esperanza. Veremos a ver cuándo salgan las primeras críticas a ver qué dicen. Sí, yo estoy un poco como tú, a mí también me gustó la primera de una manera irónica pero no irónica y es que me parece que tiene exactamente la misma calidad que tenían los cómics de los 90 de Venom pero creo que el director lo hace a posta porque si no hay un montón de cosas que no entiendo quién decide que ocurran así y la segunda me está dando bastante igual porque bueno ya no es Rubén Fleischer a ver Tom Hardy siempre apetece pero es verdad que me cuesta pensar en alguien más guay para hacer de Cletus Kasady que Woody Harrelson Woody Harrelson es un crack y me apetece verlo siempre y luego tengo la curiosidad de ver a Andy Serkis que su anterior película que fue la del libro de la selva que hizo para Netflix me dejó frío a nivel técnico no sé había algo en esos animales parecía que habían pasado por la metanfeta de la mina y tal pero tengo ganas de ver cómo cómo se desarrolla una producción de este tipo sobre todo porque él ha estado en muchas producciones de este tipo porque ya sea en Señor de los Anillos o en el MCU o lo que sea ha visto cómo funcionan estas superproducciones y quiero ver si le ha valido de algo así que veremos como tú estas reacciones pues obviamente pues sí que me animan ¿no? Sí también otra noticia interesante un poco decepcionante para Shang-Chi y el leyendo de los diez anillos que lo está haciendo muy bien ya comparando con Viuda Negra pues ya la está alcanzando o sea si tuviéramos que comparar fuera una carrera y los dos empezaron el día del lanzamiento Shang-Chi ya la ha adelantado veremos si consigue llegar al total también es que Viuda Negra evidentemente se estrenó en Disney así que no es la misma carrera pero al menos da buen rollo a los que quieren poner películas como Eternos o sobre todo a Sony le da alas para poner Venom y Spiderman No Way Home que si Shang-Chi ha triunfado que no lo conoce ni Dios imagínate Spiderman que sería lo que más más famoso ¿no? pero hay una noticia mala Morbius no lo han acercado Morbius no lo han acercado no Morbius imagino que necesita un poco más de ¿no? de marketing de juego de marketing hace falta tienen que ver que nos tienen que dar confianza con Venom 2 creo y decir esta es buena que quién sabe ahora igual vemos Morbius y no se gusta quién sabe pero de momento lo tiene bastante difícil o fácil según se vea porque va a empezar con expectativas muy bajas así que terribles expectativas terribles la noticia para Shang-Chi se ve que hace unos años Shang-Chi en una entrevista rajó un poquito del gobierno chino de que sus padres abandonaron China porque la cosa ahí está muy chunga y se ve que esa entrevista ha salido a la luz en los medios chinos ha reflotado y están rajando bastante del tema así que le va a pasar un poco seguramente como a Chloe Zhao que también se quejó del gobierno chino y Eternos seguramente no vamos que cuando anunciaban las pelis de Marvel Eternos no estaba en las listas entonces Shang-Chi es muy posible que también se pierda el estreno en China Viuda Negra todavía no ha tenido estreno en China los chinos están en plan solo mostramos pelis chinas y de vez en cuando dejan meter alguna le dicen una semana antes venga puedes meterlo puedes meterlo en cines entonces no sé cómo va a estar el tema pero bueno al igual tienen que ajustar un poco los presupuestos en otros proyectos no tener en cuenta el mercado chino para según qué y ya está imagino que Vengadores y Spiderman será muy fácil para los chinos pero y es algo un poquito más diferente más un poco más que va en contra de de lo que opina su gobierno o lo que sea pues un poco tienen el votocito de la censura siempre ahí preparado al menos de momento la hemeroteca de internet es que no puedes no puedes hacer nada porque de repente te encuentras en una película de Marvel y los chinos se enfadan sí de aquí 15 años cuando seas alguien importante resolverá una cosa que dijiste en un podcast le voy a vender un guión a Marvel y saldrá mi opinión de Black Widow y se me acabó el trato que bueno tenemos a Vincent D'Onofrio que hizo The Kimping en la serie Daredevil ha habido bastantes rumores algunos incluso reportes de sitios que de vez en cuando han reportado en el pasado algo que acabó siendo verdad pero a saber si fue por casualidad o realmente tenían esa información porque claro cuando cada semana tienes siete rumores pues por estadística vas a acertar algunos pero bueno se ve que hay rumores de que Vincent D'Onofrio volverá a hacer The Kimping en la serie de Ojo de Halcón que ojo no me disgustaría que el personaje de Kimping estuviera en Ojo de Halcón o sea que se introdujera de alguna manera y una de las primeras veces que lo veamos en el UCM sea en Ojo de Halcón no me parece mal pero me sorprendería mucho Vincent D'Onofrio ha dicho que no ha dicho que no rotundamente pero básicamente ha dicho que los fans ven cosas donde no hay donde no hay nada sí y que le honra que quieran que repita el papel y que lo pase muy bien haciéndolo y tal a ver papel de Kimping en The Devil en la serie The Devil de Netflix tengo unos cuantos problemas con esa interpretación bueno más que con esa interpretación creo que lo hizo bastante bien pero sí que con esa versión del personaje un poco más humanizada y todo lo que tú quieras pero yo no sé si cogería a Vincent D'Onofrio para hacer de Kimping en el UCM lo he dicho muchas veces tampoco a Charlie Cox porque me parece muy no sé lo veo muy de televisión muy de serie de televisión y mira que Vincent D'Onofrio ha hecho películas y lo que tú quieras pero no creo que tenga el carisma y el star power para hacer de de Kimping yo creo que vamos a no liarnos más o sea ya tenemos Spider-Man 3 que nos va a meter cosas de otros universos esto ya me ha quedado fuera porque si ahora de repente me metieses el Kimping de de Vincent D'Onofrio dónde está Jessica Jones y dónde está el propio Daredevil dónde está o sea me estás legitimando todos los personajes solo este o sea te compro a J.K. Simmons porque es J.K. Simmons al final y porque además Spider-Man es un personaje que en la siguiente me puede enseñar al J.K. Simmons al original a John Jameson original uno frente al otro y como que de manera retroactiva simplemente ese personaje siempre ha estado ahí en el universo solo que en nuestro universo pues no va a ser cruzado con Spider-Man porque ha sido otro Spider-Man o lo que sea pero meter a a Kimping a ver yo no he visto la serie he visto el piloto los dos primeros así que tampoco me atrevo a juzgar la interpretación pero lo hace bien lo que es un Kimping muy para mi gusto demasiado realista demasiado bueno es que la serie de Netflix en general la mayoría incluyendo Daredevil es una serie que se avergüenza un poco de dónde viene para mí en mi opinión se avergüenza de los cómics se avergüenza de los trajes y es algo que bueno que para la época pues era lo que había las series de Marvel hasta entonces eran muy pues eso muy naif y las de Netflix fueron un paso un paso adelante pero con este con este realismo con este muy a lo Christopher Nolan creo que se perdió un poco de el espíritu del cómic que molaba tanto de Kimping y no sé que pueden coger a Vincent D'Onofrio y hacer otra versión porque los rumores dicen que será más grande y más poderoso que nunca pero igual es como que las partes audiovisuales o sea Marvel parece que quiera dulcificar la imagen de Kimping porque el Kimping de Into the Spider-Verse al final también es muy humano porque lo hace para recuperar su familia sí bueno a ver pero está dispuesto a matar a todo el mundo y todo lo que se le ponga en el camino por otra parte como Terestrange yo creo que sería liarse mucho ya tiene muchos frentes abiertos como para ahora abrir lo de Netflix me cuesta de creer ojalá o sea igual estoy no ni ojalá es que a mí me da igual que aparezca o no que igual estoy equivocado sí pero yo creo que sería liarse mucho liarse mucho por algo que igual no lo merece tanto porque sí que es verdad que se hacen oír pero realmente los fans de Netflix del universo o sea suenan mucho más fuerte las voces de la gente que quiere cruzar al Spider-Man actual con los otros dos Spider-Mans mucho más fuerte que la gente que dice que quiere a Charlie Cox como Daredevil ¿sabes? sí 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 además que es otro rumor que Charlie Cox tuvo que decir ese no es mi brazo ese no soy yo que puede salir Daredevil en Spider-Man No Way Home por poder puede salir que puede ser Charlie Cox también pero yo lo veo improbable ahora que sí es y está bien hecho perfecto mi temor es es eso es como complicarte la vida cuando hubiese sido más fácil otra opción pero bueno también pasó con el maldito Quicksilver como se llama Mercurio en Wandavision que eso fue una jugada un poco sucia de Marvel así que ve de tú a saber estaba hecha mala fe lo único que me molesta de Quicksilver es que estaba hecha mala fe porque sabían lo que iban a provocar en los fans estaba ahí que os gusta hacer teorías vas a ver ahora también se ve que el personaje que salía en Ant-Man y la Vispa de Walton Goggins haciendo de Sonny Barge que es este mafioso de 3 al cuarto los antagonistas de Ant-Man y la Vispa exacto pues hay una especie de esto es más que un rumor se ve que hay típicas listadas de casting de IMDB y otros sitios que lo ponen que va a salir en Armor Wars la serie de la guerra de las armaduras protagonizada por máquina de guerra entonces no sé puede ser que lo compro me apetece mira lo que te digo me apetece si es un villano de 3 al cuarto que puede encajar puede encajar un poco sobre todo si lo mezclan espero por favor que salga con Sam Rockwell haciendo de Justin Hammer se puede malar bastante si lo meten ahí por favor por favor si a ver es un tío que tiene el background porque como vemos en Ant-Man y la Vispa 2 pues trafica con este tipo de material y ya te digo es un tío que es un personaje que me cae bien o sea igual como villano se me queda un poco corto pero si que para una serie además creo que en una serie se le podría dar un poco de espacio también para desarrollar y que porque al final lo que me pasa un poco con él en la película en sí misma es que no me lo llego a creer mucho como amenaza ¿sabes? pero igual si le dan un desarrollo cuatro cosas que puedo hacer puede estar guay en la serie y que me cuadra o sea su perfil cuadra perfectamente pues sí pues sí estamos ya bueno a mitad de septiembre y creo que va a haber ahora quedan tres episodios de What If y luego va a haber un poco de sequía hasta que llegue Eternals y y Hijo de Halcón tendremos un mesecito y medio creo de sequía bueno en octubre cae en especiales de Halloween de varias cosas en Disney Plus me parece sí pero me refiero de Marvel estaremos un poco tranquilitos y podremos centrarnos en ponernos al día con las retrospectivas hacer algún algún debatillo haríamos el programa de final de What If intentaré traer a los a las voces más positivas de la serie que las hay lo que no no he tenido ocasión de reunirme con ellos pero sí que hay un par que les está gustando mucho como Iván y Jorge así que también tendrán sus defensores pero en general yo creo que por hoy ya está es un capítulo cortito pero pero bueno para los que nos escuchan en el podcast también vamos a añadir esta semana la retrospectiva que ya está grabada de The Amazing Spider-Man que la grabamos con Iván y con Dalmau el otro día y nos queda pendiente dejarlo grabar la retrospectiva de Spider-Man 3 que yo aún quiero ver quiero verte defender esa película que me prometiste una buena defensa más que una buena defensa tengo un ángulo de defensa que puede ser interesante perfecto me vale pero bueno igual también yo entiendo que el público entenderá que igual no sea el podcast que más prisa tengamos por grabar mientras te he grabado antes de Spider-Man No Way Home solo por las risas ya está pues nada eso es Zopolo y Damas y Caballeros Harold muchas gracias por estar con nosotros a ti como siempre por invitarme y a ustedes Damas y Caballeros perdonad nuestro entusiasmo moderado tirando abajo por What If pero es que no vamos a estar chupando el culo de Marvel a pesar de que nos llamemos Marvel Studios Noticias aquí estamos para dar nuestra opinión sincera y mira que si nos parece What If o al menos a mí nos parece del montón como mucho es que la mayoría de cosas de Marvel series pelis las hace de una media muy superior a los demás productos de superhéroes tanto en cine como en series entonces creo que estoy en mi derecho de exigir lo mismo en animación y si no no te metes en ese jardín que nadie te lo ha pedido tampoco sabes claro no es como que la gente estuviese gritando quiero series de animación dentro del MCU no la verdad es que no si exacto pues nada ya está Damas y Caballeros yo soy Che un placer que nos escuchéis nos veremos en la próxima un saludo